Saludos, ¿qué tal están? Bienvenidos y bienvenidas un día más a nuestro programa El Mirador. Lo hacemos en directo como toda la programación de Onda Cádiz durante toda la mañana. Y en esta ocasión, un momento especial para hablar de literatura, pues hoy a las 9 de la noche tendrá lugar la inauguración oficial de la Feria del Libro de Cádiz 2024. A partir de las 7 de la tarde ya pueden estar ustedes allí para disfrutar de diferentes actividades, pero a partir de hoy y hasta el próximo 7 de julio, muchísimos escritores, escritoras, autores de distintas formas de escribir la literatura, la música, porque este año va a estar ligado a la música. También el mundo infantil va a estar muy presente. Y muchas actividades que tienen lugar en torno a la Feria del Libro, que no solamente consta de ver stand, conocer librerías, comprar libros, sino que, por ejemplo, rutas. Rutas realizadas por autores. Tengo aquí a tres de ellos, de los cuales pueden disfrutar y conocer no solamente su obra, sino historias propias de Cádiz, como no. Y bueno, son diferentes los días. En este caso tenemos, vamos a empezar por mi, que estaba cerquita a mí, Benito Olmo. ¿Quién no conoce a Benito Olmo y sus novelas con tanta intriga? Esa novela negra que lo han hecho, pues, muy conocido en todo el país. Y aquí tenemos su última obra, Tinta y Fuego, que precisamente lleva el título también de esa ruta. Gracias por estar aquí un ratito con nosotros. Muchas gracias a vosotros por la oportunidad. Y vienes muy bien acompañado, ¿eh? Muy bien acompañado, por un buen compañero. Totalmente. Bueno, por Juan Antonio Vila y David Montiel. Juan Antonio, gracias por estar con nosotros un ratito. Profesor de Historia, ya disfruta de esa jubilación. De jubilación. Y autor también. Aquí tenemos el último, La Casa de la Camorra de Cádiz. Iba a estar muy presente también Juan Antonio en la Feria del Libro, con otra de esas rutas, que ahora vamos a contar. Y David Montiel, que aquí tengo, pues, muchos libros de él, que no solamente son estos, en que tiene una larga trayectoria, en diferentes ámbitos, en poesía, literatura, novela, bueno... Carnaval. Carnaval, ensayo, un poquito de todo, especializado en varias cosas, en este caso el carnaval, como ha dicho. Y, bueno, pues también tiene una ruta muy interesante, que será el miércoles 3 de julio. Gracias, David. Buenos días, encantado de estar aquí. Bueno, yo no voy a hablar más, ¿eh? Cuanto a vosotros, porque, claro, estas rutas literarias, este paseo, hay que contarlo un poquito, porque hay que apuntarse, puede ir quien quiera, ¿cómo va esto? Vamos, comenzamos por ti, Benito. Bueno, según tengo entendido, no es necesario apuntarse. Mi ruta es el lunes, día 1, y nos han citado a las 10 de la mañana en la plaza del Falla, la plaza Flagela. Y, en principio, cualquiera que tenga interés en esta ruta, pues, se puede acercar por allí, hacer la ruta que durará una hora, dos y cuarto aproximadamente, y en la que vamos a visitar algunos de los lugares que aparecen en mi novela, en mi última novela, Tinte de Fuego, va a ser un recorrido por varios escenarios de la novela, en el que, además, voy a dejar varias sorpresas, va a haber unas cuantas cosas inesperadas que creo que los lectores lo van a agradecer, los lectores y los que todavía no me han leído, creo que se van a ir contentos. Y la ruta empieza, como digo, en la plaza del Falla, a las 10 de la mañana, el lunes, y termina en la propia fele del libro, en la baluarte de Candelaria. Y, bueno, yo creo que es una iniciativa interesante, porque unimos, de alguna forma, acercamos los libros a la calle, ¿no? Sacamos esta aventura de Tinte y Fuego, esta aventura la hacemos real, le damos veloz y minitud. Si visitamos algunos de los escenarios, como las murallas de San Carlos, o la Alameda, o la propia plaza del Falla, y narro, como la describo en la novela, lo que sucede allí y tal, pues yo creo que eso acerca más a los lectores, es una forma diferente de que los lectores se acerquen a esta aventura que es Tinte y Fuego. Bueno, como bien has comentado, Benito, si ha leído la novela, va a ser más fácil visualizar los escenarios, porque, claro, siempre nos hacemos una película, nunca mejor dicho, en la cabeza, de cómo pueden ser los personajes, los escenarios, pero si nos lo cuenta de primera mano, es como cuando un pintor nos guía a través de sus cuadros, ¿no? De duda cabe. Sí, yo creo que es una visión privilegiada, y te cuentan no solamente qué es ese sitio, sino por qué lo escogí, por qué en esa fecha concreta, qué sucedió allí que me llamó la atención, cómo fue el proceso, porque, por ejemplo, la Plaza de Fragela, me interesaba mucho contar cómo era esta fundación, la Fundación Fragela, cómo era por dentro, ¿no?, este centro de mayores. Y yo me acuerdo que hace un par de años estuve allí informándome, estuve preguntando, con mucha humildad, y una chica que había allí me invitó a pasar, porque estaban los... las personas mayores estaban desayunando, y me dijo, venga, tienes diez minutitos para entrar. Y yo entré, tomé nota de todo, detalles que muchas veces pasan desapercibidos, como, por ejemplo, había en el suelo las cintas, las cintas que delimitaban la distancia social, ¿no?, que se puso tanto en la pandemia. Ya no había distancia social, pero las cintas seguían ahí, desdibujadas, un poco despegadas. Yo, en mi cabeza, yo no sabía si eso era por desidia, que no habían querido quitarlo, no habían tenido tiempo, o como un recordatorio de que en cualquier momento las cosas pueden ir siempre a peor. Y no sé, yo eso lo aproveché para meterlo en la novela, lo introduje, y como eso, pues muchas cosas más, muchas cosas porque al final yo miro al mundo con ojos de escritor. Yo miro al mundo y veo un escenario, veo una trama, veo una aventura, ¿no? Entonces, bueno, creo que es interesante contar con la visión del autor siempre. Pues sí, y la visión también de quien te va a seguir en esa visita, que siempre la gente te sorprende, ¿eh? Sí, sorprende, y además esta ruta va a estar muy bien para la gente que ha leído la novela, para saber qué sucedió en esos lugares y por qué los escogí. Y luego quien no ha leído la novela va a descubrir unos sitios muy peculiares, muy curiosos, y bueno, yo creo que se va a quedar con ganas de leer la novela. Fíjate lo que te digo. Entiendo, pues sí, es necesario leerle la novela y sobre todo si van de la mano del autor. Pasamos con el profesor y autor Juan Antonio Vila, que esta ruta se llama Antiguo Coliseo de la Ópera de Cádiz. Partirá del centro municipal La Calle Arbolí. Y bueno, cuéntanos, Juan Antonio, qué vamos a poder aprender en esta ruta y qué nos vas a contar. Yo soy veterano de rutas ya, el tema, bueno, esta ruta la hago habitualmente desde hace siete años, va a ser la 148, ¿o ves que lo voy a hacer? Madre mía, madre mía. Es un criterio ya de, me lo sé, casi de memoria. El año pasado yo tenía el temor, era un lunes a las 10 de la mañana, de que es un lunes de julio, a las 10 de la mañana no iba a haber nadie, y tuvimos la gran sorpresa de que hubo 80 personas. Es decir, que es una cuestión agradable. El año pasado era imagen, hicimos de la crua, y este año hablando con Alejandro era música, y claro, el Teatro de la Ópera tenía que tener su participación, ¿no? Y entonces, bueno, va a ser una ruta. Yo soy el editor del libro, pero somos ocho apellidos gaditanos, investigadores de diversos ámbitos, desde el periodismo hasta la arqueología, que hicimos un libro hace seis años ya, y que, bueno, hemos convertido un espacio, en este caso una manzana, la manzana de las calles Arbolí, Plaza de las Flores, Calle Libertad y Calle San Juan, en un lugar que desde hace 300 años tiene un encanto relacionado casi siempre con el tema musical. Durante 20 años fue el Coliseo de la Ópera Italiana de Cádiz, que eran dos estrenos mundiales de ópera en Cádiz. Yo creo que eso es destacable. La autora de la tesis de este momento es Cristina Díez, que está de profesora de música en Dallas, en Estados Unidos, y que desarrolla un criterio del Centro Lírico Nacional del siglo XVIII en España, más que Madrid. Madrid celebró hace dos años el bicentenario del Teatro de la Ópera, el Teatro Real, y si hubiera tenido continuidad en nuestro Teatro de la Ópera hubiera cumplido 260 años, es decir, que era mucho más que esto. Yo recuerdo a Juan Carlos Aragón, la Serenísima, y es que aquí se hablaba italiano, porque se escuchaba música en italiano y la gente recibía en su libreto, libreto, palabras también muy relacionadas con el carnaval, con bilingües. Entonces, bueno, el tema es que la Serenísima ya existía, ¿no? Entonces, bueno, somos ocho autores del libro en algún momento relacionado con la música, porque el día antes de la ruta, va a ser el viernes 5, el 4, Javier Osuna va a presentar sus 12 libros, y entre los libros que va a presentar es el capítulo del Teodatiza. Ahí, certificado por él, se escuchó por primera vez el himno oficioso del carnaval de Cádiz. Los duros antiguos eran una entidad cultural, la Casa de Acamorra se convierte en círculo modernista en 1904, el año en el que trabaja Antonio Rodríguez, que era el presidente, además de la entidad cultural, con el coro de los antiguarios, y es entre las paredes de la Casa de Acamorra donde se escucha por primera vez los duros antiguos. Ahí viene Frank Liszt desde el centro de Europa con sus dos pianos, elemento musical. Fue también Academia Santa Cecilia, el Conservatorio de Música Actual, probablemente con Manuel de Falla, que yo creo que es la mayor representación de la música gaditana en el mundo de la música clásica, que no fue alumno porque estudió con clases particulares en casa, pero sí seguramente como oyente, porque había varias audiciones y seguro que él asistiría a esto. Es decir, que la relación de la música se complementa con un cabaret en los años 20, con las mejores cancionistas y cupletistas que venían a buscarse sus pulgas entre un público bastante libertino y liberal en ese sentido, con la música de los años 20 y la copla y el flamenco también. Es decir, que yo cuando hago la visita digo que el espíritu de esos 20 músicos que formaban parte de la Casa de Acamorra, Casa de Acamorra es porque armaba muchos jaleos, y era la casa donde vivían los músicos del Coliseo de la Ópera Italiana, normalmente italianos, con grandes instrumentos musicales, extradivarios, etc., y armaban tantos jaleos que, bueno, yo creo que el espíritu de esos 20 músicos sigue viviendo, y bueno, actualmente el Centro Municipal de Arte Escénica, que tiene una continuidad durante casi 200 años, ha habido una continuidad y el espíritu de esos músicos sigue por la... Bueno, yo lo que pienso es que, bueno, la gente que vaya por primera vez a esta ruta, porque hay gente que repite, me imagino, ¿no? Yo, hay un club de fans de la Acamorra, hay un club de camorristas impenitentes que van y que... Yo he ido a la ruta, ¿eh? Sí, entonces puedes opinar sobre la ruta. Sí, sí, entonces... La 145, lo mismo. Pues probablemente, señor, la cuestión es esa, es que está dándonos más sorpresas, es decir, es un libro que tiene capítulos sin terminar, y esos capítulos, el otro día se publicó uno sobre los cafés cantantes de Cádiz, en donde aparecía como un café cantante en 1884, casi se podría hacer una novela. Se conoce que el café cantante no por una noticia de carácter musical, sino porque se armaba también mucho bronca, y entonces hay una noticia de prensa que define que había habido ajustes de cuentas a las 3 de la mañana. En el interior del café cantante. Pues sí queda para una novela y para dos, ¿eh? Yo creo que sí, no tengo mucha capacidad para novelar, pero probablemente un Primer Espada haga, tengo referencia de que haga una novela sobre el teatro de la ópera de Cádiz. Pues sería estupendo. Bueno, vamos con David Montiel, que la ruta suya es el 3 de julio a las 10 de la mañana. Becharelli, que es tu gran personaje. Claro, eso está, hay el despliegue ahí de abanicos literarios con tanta intensidad. Sí, en realidad, la excusa es la última novela de la serie, que se llama Cartagosera destruida, que salió este lunes en el paseo editorial, y que presentamos el día, el sábado 29 a las 9 de la noche, con Carmen Marchena, la periodista gaditana. Y sí, Alejandro me propuso esta magnífica idea, que coincido con lo que dice Benito y con lo que dice Juan Antonio, de ese encuentro con los lectores y las lectoras, y sobre todo también en la ciudad, cuando tú has trabajado o cuando has situado, yo qué sé, situaciones, escenas de tu novela en Cádiz. Y entonces, sí, es una especie como de repaso, porque claro, la última, Cartagosera destruida como que cierra la serie. Yo abandono ya, digamos, el personaje, todo el mundo me dice, sí, claro, lo que tú siempre, nunca digas nunca jamás esas cosas, pero en realidad sí. Hasta que no lo mates como James Bond. Yo no puedo... No puedo decir nada. Esto hay que adivinarlo. Hay que leerlo. Hay que leerlo. Entonces, la idea es un poco hacer un repaso por todas las novelas. Es decir, yo planteo... Bueno, mis rutas es el día 3 a las 10 de la mañana, un poco también a la expectativa, porque es como lo que decías tú antes, que yo qué sé, parece que funciona muy bien y yo espero que sí. Digamos, yo voy a utilizar... Como mi detective es muy de Cádiz y Cádiz, es de hecho del mentidero, entonces, pues yo lo que voy a hacer es un recorrido por las novelas, ¿no? Es decir, voy a ir al local donde se supone que el Trabaja vive, voy a ir al Teatro Falla, voy a ir a, en este caso, Carnes de Carnaval, voy a ir al plazo de San Antonio por una torre, voy a visitar el museo, que es un poco, digamos, el leitmotiv de los sarcófagos de Cartagosera destruidas, ¿no? Un poco un repaso a todas las... a varias situaciones de la novela. Y también terminamos en la feria. Y, hombre, yo creo que puede ser una oportunidad también para... Sobre todo cuando tú eliges una localización, yo siempre digo que hay muchos intríngulis, ¿no? En ese... En lo que está pasando, ¿no? Incluso hasta yo creo que en la propia ruta van a pasar cosas, aparte de la sorpresa, de gente que te conoce, y yo, ¿qué hace aquí? No sé si me entienden, ¿no? Como que son lugares muy vivos. Entonces, creo que mezclarlo con la literatura es una cosa estupenda y fantástica. Bueno, sí, es una gran idea esto de hacer las rutas, porque acerca al lector, a las historias que contáis, que, bueno, cuando traemos autores que son de Cádiz, nos damos cuenta que Cádiz siempre está presente de alguna manera, a veces íntegramente, pero de alguna manera siempre tiene que estar presente, ¿no? En vuestras historias. En el caso de tuyo, por ejemplo, la última, que está en otro país, diferente, pero Cádiz está, y lo has comentado, para aquellos que no la han leído, sin hacer spoiler. Sí, sin hacer spoiler. Bueno, Tinto y Fuego es una aventura basada en la desaparición de una biblioteca durante la Segunda Guerra Mundial, un hecho real, y tiene una protagonista que se lanza a la búsqueda de esa biblioteca. Entonces, pues, es un thriller, es novela negra, pero principalmente es una aventura. Y Tinto y Fuego comienza en Madrid, y la protagonista hace un recorrido, va a Berlín, va a Roma, va a Polonia, y viene a Cádiz. Y en Cádiz hay un lugar, bueno, digamos que el grueso de la novela, la parte más importante de la novela, tiene lugar en Cádiz. Y además en Tinto y Fuego le rindo homenaje a una librería muy querida de esta ciudad, y un librero muy querido, que es Juan Manuel, de la librería Manuel de Falla, que se ha jubilado hace nada, y bueno, yo le rindo este homenaje en la página de mi novela. Me consta que él está muy contento, muy satisfecho con este homenaje, cada vez que me ve me lo recuerda. Y bueno, esa librería es muy especial para los que somos de Cádiz, porque claro, muchos de los lectores de esta ciudad hemos echado los dientes en la segunda librería más antigua de Cádiz. Y bueno, para mí tiene un significado muy especial y tenía ganas de hacer algo por ella. Es uno de los puntos que vamos a visitar con la ruta. Voy a intentar a ver si puedo convencer a Juan Manuel para que esté allí, para que charle con los lectores. Juan Manuel además es uno de los personajes de la novela. Además con su nombre real. Con su nombre real y con su actitud y tal, tan característica. Y yo sé que hay muchos lectores que después de leer la novela han ido a la librería para que se las dedique. Porque le ha dicho, es que nunca me ha firmado un libro un personaje de una novela. Entonces pues, no sé, también es un guiñamable, una forma diferente de acometer la lectura. Yo creo que es divertido. Tenemos ganas, Juan Antonio, que te lances por la novela, ¿eh? Sí. Lo que pasa es que no sé... Porque historias hay en Cádiz, y lo que has contado... Acabo de tener una primera experiencia... Yo miento muy mal. Es mi gran problema. Entonces, porque me baso en la historia con la certeza. Los siete compañeros que tienen también son de una certeza académica perfecta. Pero me propusieron el año pasado, que era el bicentenario de la Batalla del Trocadero, al Ayuntamiento de Puerto Real, hacer un cómic, que yo nunca había hecho cómic. Hice el guión del cómic, yo no dibujo. Y entonces me salió, me salió, decía a partir de una noticia cierta, que era que Esquipel, el pintor sevillano, participó en la Batalla del Trocadero, hicimos una recreación, y bueno, me salió, con lo cual yo no... La suerte de la jubilación te permite un sentimiento de posibilidades que no tenías cuando tienes el agobio de un... La verdad es que rindes mucho. Yo personalmente duermo lo mismo, pero duermo mejor, que eso también permite también un rendimiento amplio. A mí un folio me costaba tres días, hoy me cuesta quince minutos, ¿no? Entonces, es una cuestión de... No. Es centrarse en eso, claro. Claro, claro. No hay otro tipo de preocupaciones ni de obligaciones. Yo creo que es muy aprovechable, también, sobre todo porque yo aprovecho un poco lo que ellos hacen, ¿no? Es decir, yo siempre estoy atento a... Por eso fui a la ruta también, ¿no? Para conocer un poco. También me interesaba mucho lo de La Croix, que es otra de las... Sí. Los tres días que pasan de La Croix, ¿no? Entonces, yo siempre me había fijado y yo siempre me pasó una cosa con Morgado, con Arturo Morgado, que siempre lo cuento porque cada vez que iniciaba alguna de estas cuatro, de Becharelli o otras, ¿no? Otros proyectos, pues me encontraba con Morgado y al final tuve que escribirle a Arturo diciéndole a Arturo cada vez que empiezo algo o empiezo a investigar sobre algo apareces tú. Entonces, te doy mucho... Te agradezco mucho que hayas dedicado horas y horas de búsqueda en los archivos, ¿no? Para que yo pueda ahora llegar y no... Es decir, vaya, digamos, al grano, ¿no? Desde la historia de la negritud en Cádiz hasta, bueno, un montón de cosas, ¿no? O hasta la estancia de La Croix que me parece que también es un momento así muy... Que fue... No sé. En el que lo mostró, Porque hay una serie de cuadros y estas cosas. Entonces, a mí eso me parece que es muy favorable la cantidad de historiadores y historiadoras que hacen que una gente que se dedica a la ficción facilite mucho, pues, tu labor, ¿no? Es decir, bueno, también se puede hacer mucha investigación, pero que las historias están ahí y hacen falta contarlas, ¿no? En este caso. Entonces, es como... Siempre favorable. La ruta, además, es feedback, es enriquecedora porque recibe mucha información porque todo el mundo tiene a alguien que conoce lo que tú estás haciendo. Bueno, la cuestión es que yo, de mayor quería ser rutero. Lo estás consumiendo. Y la verdad es que con el aula de mayores de la UCA, por ejemplo, me piden que le haga repertorios y entonces me cuentan sus vidas, sus historias y sus elementos familiares que enriquecen también mucho en la ruta. Se encuentra gente que después te tomas la cerveza con ellos y que te cuentan nuevas investigaciones. Yo creo que se mezcla la vida cotidiana con la historia, ¿no? Que es un poco lo que nosotros vivimos todos los días, Nosotros convivimos todos los días con la historia allí presente. Y nosotros, en este caso, será la ficción con la vida cotidiana. Es decir, cómo nosotros hemos casado eso con la forma de vivir o de estar en una ciudad como Cádiz, que es un poco lo que yo digo en Cartago, que tiene que ver una línea de arqueología. Dice, es como una gran necrópolis de Occidente. ¿Por qué? Porque si empiezas a buscar los estratos, es un poco esa idea de la acumulación. Es decir, hay muertos en todo... Totalmente. Porque la novela acaba en el día de todos los santos. Si uno acaba el carnaval chiquito, pues en este caso son... Yo he hecho un ejercicio absurdamente de vivaldismo, ¿sabéis? Las cuatro estaciones. Vamos, yo me he dado cuenta y he dicho, anda, tío. Pero sí es verdad que termina en el día de los muertos. Entonces, yo hago una reflexión también en esa idea de la ciudad como que está preñada de historias, de restos y también de gente muerta. de una manera atrapada, no atrapada, pero sí está condicionada también por esa historia. Yo creo que desde el descubrimiento de... Yo empiezo, la novela empieza con el descubrimiento de un sarcófago infantil. Claro que eso no existe. El historiador te va a decir eso no existe. No, no, claro. No se niegan. Es decir, que es una aristocracia que puede que alguno de sus... es bastante raro, pero sí aparece en un patio, en una excavación, buscando el pozo de la Jara, por cierto, pues aparece un sarcófago infantil que de todas maneras arqueológicamente es bastante imposible porque a los niños y a las niñas no se le enterraba así. Entonces, a partir de ahí se desarrolla toda esta trama que tiene que ver con el pasado, con la memoria, pero sí es verdad que está muy presente el tema de... Sobre todo la historia arqueológica, que creo que sigue ahí como todos sabemos porque no se puede... no se puede cargar. Bueno, que además en el caso tuyo, David, que el carnaval es tan protagonista en tus historias que también hay muchas cosas que contar y no solamente recientes y del pasado también. Claro, yo con la presencia o no del carnaval es como yo siempre he dicho, es una forma de entender el mundo. Es decir, yo he aprendido mucho de la forma de encarar ciertos temas con respecto a cómo se habla de, por ejemplo, el pasado o la memoria o cómo se reivindica cosas relacionadas con, yo qué sé, desde la vieja rica ya hablaban de la rivalidad entre el puerto de Cádiz y Sevilla, que es una cosa que viene desde la carrera de Indias, como diciendo, no, el puerto mejor es nuestro, el vuestro está bien, pero el que, no sé si me entendéis, y eso se cantaba ya en la década final del siglo XIX. Entonces, yo creo que a mí el carnaval me ha enseñado mucho a eso, a cómo enfrentar muchas cosas de la narrativa, también muchísimos otros autores a la hora de, sobre todo de combinar eso que te vengo diciendo que está en todas las novelas de la serie Becharelli, que es un poco unir los mitos más profundos gaditanos, en este caso es el tema de desaparición de César Cojo infantil, pero en el anterior era el mito de Azarté, en la niña de Cádiz el de la mujer fatal, romántica, y en el primero pues el mito digamos de sacrificar tu hijo a Moloch Mercar, que es un mito de los fenicios. Entonces, todo está presente porque yo creo que era un poco conectar esa idea de lo profundo de la historia de Cádiz con un caso que es un poco la cotidianidad, pues hay un, en este caso un muerto, siempre digo en la novela son a veces divertidas pero también hay asesinatos. Y entonces esa conexión que es un poco esa idea de lo profundo y la superficie. Benito, de asesinatos sabemos un poco de esas historias. Otra cosa no, pero es verdad que nosotros somos grandes discriminados. Totalmente. Tenemos el desafío de crear crímenes y diseñar crímenes que sean susceptibles de quedar impunes, de quedar sin castigo porque estén bien planeados, bien diseñados y luego además tenemos el otro desafío, la segunda parte que es resolverlo. Resolverlo. Resolverlo de una forma honesta, de una forma veraz, de una forma que tenga sentido también, que sea consecuente con lo que hemos mostrado que no sea demasiado procedimental porque entonces le quitamos emoción también. Pues bueno, al final es el desafío y matar en Cádiz es una delicia. Es una delicia. Eso es lo que se va a preguntar porque hay tantas historias, tantos rincones, tantas posibilidades que se pueden crear muchas historias. Y cada vez somos más. Daniel Foppiani está haciendo grandes novelas negras ambientadas en Cádiz, Félix Palma también con su abrazo de monstruo, en fin. Matar en Cádiz tiene algo. Y es cierto que escribir en Cádiz y sobre Cádiz es muy estimulante. Una ciudad que ha sido la capital del mundo prácticamente durante tantos años, luego la decadencia que tuvo a principios del siglo XX y a finales del XIX. Entonces pues, una ciudad que la ha tenido todo, que la ha perdido todo, para mí me resulta muy estimulante, y claro, una ciudad también en la que me he criado yo la miro con otros ojos. La Plaza de España para mí es algo más que una plaza. Es el sitio donde yo salía del colegio, me paraba con mis amigos, saltaba los charcos. Entonces, al final escribir sobre lo que conoces es muy estimulante. Sobre todo, imaginar historias donde te has criado y decir, pues aquí hubiera pasado esto, aquí hubiera pasado... A ver si se escribe algo del futuro, que sea alejador, que siempre vendría bien. Una novela futurista sobre Cádiz sería interesante. De cita ficción, ¿no? De cita ficción, claro, absolutamente. Todo se andará. Todo se andará. Bueno, se nos acaba el tiempo. Ya saben, hoy arranca la Feria del Libro de Cádiz en su edición número 39. Estará hasta el próximo 7 de julio con muchísimas actividades. Pueden descargarse en PDF toda la programación porque tienen donde elegir para todos los públicos y horarios. Y muchas actividades paralelas. Y recordamos la ruta, la de David Montiel el 3 de julio a las 10 de la mañana, la de Juan Antonio Vila el 5 de julio a las 10 y la tuya, David, Ewin Benito, el lunes. El lunes a las 10 de la mañana. A las 10. Un planazo para aquellos que tengan libre las mañanas, obviamente. Es un planazo. Sí, señor. Y a disfrutar un poquito del buen tiempo que ojalá respete. Esperemos que sí. Muchísimas gracias a los tres. Enhorabuena por vuestro trabajo. Gracias. Hasta otro día. Hacemos una pausa y vuelve nuestro compañero Juan Muñoz con más asuntos aquí en El Mirador. ¿Qué tal están? Les seguimos contando más todavía porque queda mucho por contar. Estamos en la primera semana completa, bueno, ya la última, diría yo, de este mes de junio que se nos escapa de las manos, pero hay todavía mucho por lo que seguir celebrándoles y animándoles, de hecho. Ya saben que Cádiz, para generar un poco de expectación, de alegría, de entusiasmo, en cualquier ámbito nos podemos parar, ¿no? y mirar de cerca. Pero claro, cuando llega el verano pues nos sumamos porque se multiplica precisamente ese bienestar, esa diversión y también se multiplica la economía, afortunadamente, el turismo y Cádiz sigue siendo uno de esos puntos increíbles donde de los que nos sentimos orgullosos, además. Así que hay que seguir poniendo de nuestra parte. Especialmente cuando llegan estas fechas, los pequeños están de vacaciones y desde el Ayuntamiento de Cádiz se piensa y se dice, venga, vamos a pensar, además de los pequeños, en toda la familia, precisamente, para aprovechar estos buenos días para salir a la calle y para que sean distintas las actividades las que sean protagonistas ellos, los pequeños y toda la familia, como digo. Estamos desglosando poco a poco ese calendario de actividades que plantea el Ayuntamiento para este 2024, para este verano y hoy concretamente nos queremos parar en una, dos, tres, cuatro, no sé cuántas citas, la verdad, de las que vamos a hablar ahora donde se comienza todo a partir de mañana, precisamente. El objetivo por parte de la Delegación de Juventud es esa, acercarles y entretenerles a disfrutar de este verano. Para ello, nos acompaña hoy, lo cual, además, me gusta porque he coincidido con ella varias veces y por fin estamos en la tele, además, los dos en directo. Gloria Bazán, bienvenida. Muy buenos días. estamos hablando con la concejala delegada de salud, de juventud, de infancia y también de artesanía en nuestro Ayuntamiento, que no es poco, ¿eh? No es poco. Bueno, nos centramos en juventud, en este caso, infancia, si cabe, y salimos a la calle. Lo primero, ¿cómo transcurre el verano, lo poquito que llevamos? Bueno, creo que hemos conseguido el objetivo que nos habíamos marcado desde el primero de año, que es el verano, ¿no? Esa etapa en la que nuestros más pequeños de la ciudad pues comenzan las vacaciones y es importante ofrecerles toda una serie de actividades para que tengan entretenidos y también, bueno, que pasen su tiempo libre lo más, eh, hacerlo de una forma lo más lúdica posible, pero también aprovechar ese tiempo lúdico, ¿no? Que es el verano para ofrecerles pues unas actividades de calidad. Claro, y aprender sobre todo también, porque cuando las cosas se hacen bien hechas y se termina uno celebrando y pasándolo bien, termina siempre, Gloria, aprendiendo uno algo. Siempre, siempre en nuestros programas en la delegación de infantes, joventud, siempre están estudiados lo máximo posible para que, bueno, en este caso el niño, la niña de Cádiz o el joven pueda aprovechar dar el máximo en nuestro programa y pueda sacarle provecho, claro. La intención nuestra es promocionar todo eso, lo más inmediato creo que es mañana ya, además con mucho colorido, Gloria. Sí, tenemos una, bueno, hemos hecho una apuesta en una actividad totalmente novedosa y consiste en una carrera del color, pero no una carrera para mí, aparte de, bueno, ¿qué le llamamos holy color? Una carrera del color, pero se trata, ¿no?, de una convivencia entre familias, niños y jóvenes, pues, que convivan, ¿no?, en un espacio abierto y, bueno, se vienen de color, ¿no?, nunca mejor dicho y va a ser como la actividad que dé el pistoletazo de salida a, bueno, para todas las actividades que hemos trabajado en la delegación de juventud con muchísimo cariño para ofrecerle, pues, bastante recursos a nuestros niños, niñas de Cádiz y a los jóvenes también. Claro, a la familia completa. Yo creo que queda justificado el mancharse de pintura, el llegar a casa manchado. Gloria, ¿me vas a permitir saludar al resto también de amigos que se acercan y compañeros también de la propia delegación, en este caso coordinador de juventud dentro del Ayuntamiento de Cádiz, a quien saludamos, Juan José Gómez. Sí. ¿Cómo estás? Bien, aquí ilusionado porque empezamos, llevamos muchos meses trabajando y ahora vemos el fruto de ese trabajo. Nos vas a ayudar un poquito también a conocer todo esto y a complementarlo más y saludamos también a, en este caso, Raúl Estrada. Raúl, ¿cómo estás? Muy bien también. Raúl, forma parte de este cuarteto que formamos hoy aquí para hablar en principio de ese Holy Fetch o Fest. Fest. Esto viene de la India, la fiesta del color. Efectivamente, es una fiesta muy colorida y que se celebra para darle la bienvenida al verano en la India y se sigue y aquí pues lo vamos a hacer y lo vamos a hacer bonito además, ¿no? Bueno, hay que decir de Ludic Ocio de Calidad, en este caso, la empresa que de la mano va con el Ayuntamiento para esto que sea una de las primeras de otras tantas citas donde participemos todos. Me voy a quedar ahora mismo con Juan José precisamente para conocer con más detalles cómo se dispone, qué se quiere hacer desde la propia delegación. Esto se viene preparando desde hace tiempo para mañana, decimos. O sea, casi todo preparado, imagino. Bueno, pues esto fue la actividad en sí, la carrera del color se hace muy frecuentemente, hay muchos colegios que lo hacen, ayuntamientos y todo eso. Quizás la diferencia nuestra era que queríamos hacerla pero porque habitualmente incluso hay que pagar para participar porque es una actividad costosa, porque los materiales son costosos, se implica mucho personal, mucho material y nosotros la apuesta nuestra es que pudiera ser gratuita, habitualmente cuesta entre 15-20 euros la participación y la nuestra es totalmente gratuita y retomamos esa idea que ya funciona muy bien en otro sitio pero es la primera vez que la hacemos en Cádiz a nivel de ayuntamiento y la aceptación ha sido tremenda, o sea, nosotros publicamos las inscripciones, la apertura de las inscripciones un viernes a las 2 de la tarde y prácticamente el domingo ya estaba completo, o sea, el lunes lo cerramos con 1.100 participantes, 1.100 personas. 1.100, sí, sí. Tuvimos que cerrarla porque esta en concreto estaba prevista para unas 1.000 personas. Se puede ampliar para otro año y no a otro sitio que sea más fácil porque haya más espacio pero la demanda ha sido increíble y sentimos mucho que se han quedado muchas personas sin poder participar pero ya por temas de seguridad y organización no es posible admitir a más personas. Pero la invitación queda hecha para todo aquel que quiera proveno de cerca, ¿no? Claro, incluso una cosa que igual no lo saben muchos de los que se han enterado de esta actividad que aunque la carrera está limitada a 1.000 personas la fiesta posterior o sea que empieza aproximadamente sobre las 8 de la tarde donde también va a haber mucho color muchos cañones de espuma y mucha cosa ahí pueden participar aunque no estén inscritos hasta que se complete el aforo de la plaza. Qué bien. Raúl, hemos mezclado un poco la fiesta del colorido con una carrera. Efectivamente, esto ya se hace en muchos otros sitios pero realmente nosotros tenemos algo que no tienen muchas de las ciudades que es una maravilla de playa que nos va a acompañar además en esa carrera y que bueno que además hemos preparado muchas sorpresas para el después de la carrera o sea esa fiesta que haremos a las 8 empezaremos más o menos cuando terminemos de correr pues tocará la fiesta. Nos acompañará una gran DJ de aquí de la zona que conocen todos los adolescentes DJ Nazaret tendrá alguna que otra sorpresa como cañones de espuma fuego frío fuego frío y bueno y en definitiva las familias lo van a pasar muy bien porque estarán juntos bailar polvos espuma pues a divertirse ¿no? Así será. Gloria que dentro de toda todo ese movimiento en una delegación como es una delegación en un ayuntamiento como es el de Cádiz también hay tiempo para sonreír y para pasarlo bien organizando cosas como esta ¿no? Hombre, claro yo una de las de las cosas que más valoro ¿no? que Bruno apostó porque yo dirigiera desde el punto de vista político la delegación de juventud infante que es súper divertido porque claro con con todas las actividades que tenemos aprenden muchísimo cada día y ningún día es igual por lo tanto es una delegación muy agradecida y que también pues con tantas actividades ¿no? es muy enriquecedor y ofrecer estas actividades a nuestros niños y jóvenes Estamos hablando de una delegación la de juventud que a priori dice bueno los chavales más jóvenes pero que hoy en día son muy exigentes también Hombre el trabajar por la juventud y darle un ocio de calidad y una alternativa ¿no? a una ciudad como Cádiz que bueno que hay que trabajar a la juventud darle sus sitios y darle la importancia que este sector de la población merece pues hay que trabajar mucho para eso y creo que estamos en el camino bueno Juan José acordemos ya ¿cuándo comienza? ¿dónde hay que estar? ¿qué hay que llevar? perfecto a ver primero agradecería a las personas que están inscritas ya digo que son 1.100 o que algunas bajas habrá seguramente y nos quedaremos en torno a los 1.000 posiblemente que no son pocos que no son pocos vamos a llenar el paseo marítimo sin problema que por favor los que quieran todavía recoger las camisetas y la pulsera que pueden pasar por la Casa de la Juventud hoy viernes por ejemplo de 11 a 1 y luego de 6 a 9 es que eso nos va a facilitar bastante más la organización porque también está prevista entregarla el mismo día insito en la Plaza de la Estrella pero claro para evitar que haya un número muy grande de personas cogiendo las camisetas todas las que puedan ir a recogerla ya se lo agradecemos para que mañana empecemos prontito a su hora y todo eso pues le estamos entregando una camiseta una pulsera como las que ve aquí que es la que identifica la podemos enseñar además esa es la camiseta de todos los tamaños porque es para toda la familia le entregamos la camiseta ahora camiseta y pulsera luego también una vez allí y que termine la carrera le vamos a entregar unas bolsitas con polvos para que ellos mismos se puedan tirar los polvos uno a otro y todavía se anime más la cosa aparte de los cañonazos y le invitaremos después de la carrera un refresco para que se recupere un poco aunque la carrera no se entiende como tal una carrera competitiva que gana uno y pierde otro no es una diversión vamos a ir andando rápido digamos y pasándolo bien y todo el mundo divertirse aquí no gana nadie ni pierde nadie entonces saldremos saldremos de la plaza la estrella iremos hacia asdrúbal ya en la plaza la estrella hay un primer cañonazo en asdrúbal hay otro cañonazo de color de color un cañonazo literal nos volvemos otra vez hacia la catedral la casa iberoamérica la parte de atrás donde habrá otro cañonazo todo esto con animación con música y todas esas cosas luego volvemos a la plaza la estrella que será el último cañonazo de otro color son colores distintos y ahí comienza la fiesta ese va a ser el recorrido y más o menos la dinámica de la actividad muy bien Raúl aprovechándote que estás y que tienes también has tenido ocasión de haber celebrado esto en otras ciudades y demás aquí la gente o sea el cachondeo el cachondeo el bien llevado hay que decirlo un cachondeo bien llevado yo creo que el galeta no sabe disfrutar va a saber entonces este tipo de fiestas creo que va a ser la aceptación ha sido clara todo el mundo ha querido apuntarse esperemos que puedan venir todos y que luego las fiestas pues nos acompañen aún más vale o sea puede ser divertido sí seguro que sí que bien Gloria que bueno estamos hablando un poco la puntita del iceberg el inicio de todo un verano por delante lo más esto estamos hablando que será para mañana sábado concretamente pero ya el lunes día 1 y el martes día 2 desde la propia delegación hay más cosas que celebrar claro bueno continuamos con el lunes y el martes que tenemos una jornada de Nintendo es la primera vez que creamos desde el ayuntamiento esta colaboración con Nintendo que tuvimos hemos tenido oportunidad de trabajarlo con esta gran empresa y es que en la plaza de San Antonio pues van a montar unos dispositivos para que también nuestros niños y jóvenes pues nos ofrezcamos una alternativa hacia ellos para aprender jugar en la calle con el ocio de nuestro día a día y de nuestra tarolidad y como aprender a que bueno que un dispositivo electrónico nos impide jugar en la calle sino que bueno trabajando esto un poco podamos ver que es factible y es posible combinar las dos cosas ¿no? Juan José seguramente que tiene datos son 36 puestos los que se van a instalar sí, sí van a dar cobertura a bastante jóvenes pero no solo jóvenes y niños sino a las familias la empresa Nintendo que es la primera ciudad creo que lo ha dicho también Gloria donde van a iniciar su gira nacional eso es lo importante que han pensado en Cádiz como la primera ciudad para comenzar ellos su gira que creo que iban por sobre 20 provincias en distintas localidades recorriendo toda España pero han pensado en juegos porque Nintendo tiene mucha gran variedad de juegos para la familia o sea para que no solo vaya el niño a jugar sino que si va con el abuelo con la abuela con el padre aunque nunca hayan jugado a ningún videojuego van a tener esa facilidad y va a darle mucha salida para que sea una cosa que no forme grande escola y que todo el mundo tenga oportunidad Mario Bros Super Mario Bros y toda la familia ese es el protagonista ahí se va a ser moviendo imágenes ahora mismo precisamente que bueno que esto no solamente para los más jóvenes yo no sé si los jóvenes del todo llegan a conocer la Nintendo seguro a Mario seguro también claro pero yo creo que todo el mundo hemos pasado por alguna historieta algún jueguecillo ¿no? seguro 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 yo creo que sí yo he jugado alguna vez al Mario al Yuji bueno estos son los más conocidos pero sí es divertido un icono Gloria un icono mundial podríamos decir también hombre claro y de nuestra infancia y que hoy en día pues partura en el tiempo bueno Gloria otra cosa también esto es un itinerario que se va a hacer por todo el país son 19 municipios de toda España y que en Cádiz es precisamente donde se pega ese pistoletazo de salida claro 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 Cádiz bueno pues hemos tenido la gran oportunidad ¿no? y desde aquí se lo ofrezco también a la empresa que haya empezado en el ayuntamiento de Cádiz pues para que seamos el pistoletazo de salida de esa gran gira que hace Nintendo durante todo el verano por toda la España y bueno muy agradecida muy entusiasmada también con esta actividad y estoy segura de que nuestros niños y niñas y jóvenes también van a poder disfrutar muchísimo la Plaza de San Antonio Plaza de San Antonio uno dos lunes y martes horario de seis de la tarde a doce de la noche o sea tienen seis horitas para disfrutar seis horitas para disfrutar bueno además de juego imagino que habrá también actividades paralelas ¿no? sí habrá animación diversión en fin son unos especialistas estamos hablando de expertos en diversión yo me lo estoy pasando bien que todavía no diga sobre todo han llamado han llamado ya bastante gente porque es que Mario es un referente y son ahí auténticos aficionados a Mario por eso en concreto entonces de cierta edad incluso que dice que no se lo van a perder bueno estamos ya digo iniciando este verano y son las primeras actividades que se desarrollan por cierto quiero preguntar por lo menos Gloria el tema del fútbol en los barrios se sigue celebrando sí ahora continuamos este fin de semana que estamos en el barrio de la viña estamos muy contentos con la iniciativa de mano también que quiero recalcar porque estamos involucrados y trabajando muchísimo mi compañera Loli Pabón consejera de participación ciudadana y Carlos Lutero que es el consejero de deporte y yo como una servidora pues entre los tres hemos tirado esta iniciativa para antes con el mismo objetivo ¿no? de que el niño y la niña de Cádiz juegue en la calle con juegos tradicionales como es el fútbol de toda la vida proporcionándole también el objetivo fundamental de llevar una vida sana y saludable ofreciéndole fruta y agua durante estos partidos que dar ejemplo que cunda el ejemplo ese de la fruta del agua fresquita y demás por ir concluyendo un poquito Juan José bueno años como técnico en el ayuntamiento ahora coordinas en este caso la delegación de juventud en todo este ámbito que esto ya digo es la puntita del inicio de todo un verano imagino que habrá mucho más por parte de vuestro equipo que sigue trabajando en ello si así rápidamente es que esta semana empieza todo se acumula todo al principio este último mes ha sido una tensión importante porque toda actividad que se ve en la calle lleva detrás un trabajo de meses mucha burocracia contratación pública con todo lo que requiere la contratación pública para que todo esté a su fecha y tal pero lo vamos a conseguir el día uno en concreto va a empezar el campamento urbano que este año contamos con una subvención de la Junta de Andalucía a través del plan corresponsables y hemos podido duplicar las plazas siempre eran 25 plazas por turnos son cuatro turnos y están durante julio y agosto los niños y este año vamos a tener 50 en cada turno con lo cual le vamos a dar respuesta a 200 niños de familias gaditanas o de personas de la bahía que trabajan en Cádiz que son las condiciones preferentes y van a estar dos meses con muchísimas actividades en el centro de artes escénicas árbol concretamente eso por un lado el campamento gratuito nosotros todas las actividades intentamos sabemos cómo estamos en Cádiz y que cualquier ayudita viene bien empieza la playa nuestro mar de actividades que empieza también el lunes en las playas de la Victoria Santa María y la Caleta también actividades gratuitas para todos los niños de aquí de Cádiz visitantes y todo perfecto empieza el cine el cine de verano también esta semana que ya es un tópico y es muy típico aquí ya en la ciudad y lo están esperando porque es muy agradable las noches de verano irte con la familia comer allí verla en los fines y también de forma gratuita y ya lo que nos queda son los talleres de la Casa de la Juventud que comenzarán un poquito más tarde también para dar cobertura a personas jóvenes ya concretas con temas específicos que también tienen mucha aceptación o sea muchísimas cosas y luego casi terminando el verano el FEMANCA otro tema muy fuerte para esta delegación son casi 20.000 visitantes los que tenemos que este año hemos adelantado un poco la fecha y digo por eso que todavía no ha terminado el verano porque será 13, 14 y 15 de septiembre bueno pues citas todavía que tenemos por delante con tiempo las estamos hablando para que ustedes se enteren y si hay ocasión si hay hueco pues venga para adelante que el verano también hay que mirarlo así de esa manera vamos a ir concluyendo yo con Raúl Estrada de Ludic Ocio de Calidad contigo recordar la cita que es mañana mismo que es la fiesta de colores y que precisamente hemos hablado así por encima digo por encima aunque llevamos un ratito hablando de ello pero claro desde la propia empresa sois bastante los que trabajáis para que todo salga bien efectivamente llevamos trabajando ya casi un mesecito casi sin parar con esta fiesta son muchos los detalles que hay que cuidar camisetas para todos los participantes bebidas esa parte tan pequeñita y luego pues la parte gorda que es la fiesta en sí pues hay pues metas volantes historias varias para dar un poquito de sorpresa también al participante que no sea solo y exclusivamente vamos a ir a correr va a ser algo divertido esperamos que salga todo muy bien y nosotros desde Ludic Educación y Ocio pues agradecidos también de poder participar en esto ayudar todo lo posible al ayuntamiento y nada lo único que necesitamos es empezar ya y que empiece que empiece la historia el cupo está cubierto pero podemos estar allí disfrutando y seguramente que un poquito de color se nos puede caer también encima y formar parte y ser partícipe de todo ello Juan José Gómez muchísimas gracias a ti igualmente a Raúl Estrada por venir y Gloria un último mensaje que quiero que des si quieres a esta cámara de aquí desde la propia Delegación de Juventud bueno que ante todo muchísimas gracias de verdad por ser el altavoz del Ayuntamiento de Cádiz y darnos la oportunidad en concreto desde la Delegación de Juventud de anunciar cómo hemos trabajado este verano sobre todo y el objetivo fundamental es que nuestros niños y niñas y jóvenes pues tengan un verano agradable y se lo puedan pasar lo máximo posible de bien y disfrutar el verano que también es más que merecido desde luego que sí igualmente nuestro saludo abrazo a la propia Delegación y aquí estaremos pendientes para seguir contando todo y mucho más y ojalá haya nueva cita nuevo hueco en El Mirador que lo habrá seguramente y volvemos a coincidir y vernos muchísimas gracias felicidades por el trabajo Gloria gracias venga vamos a dejarlo aquí de momento El Mirador no ha parado sigue hoy en Jornada de Viernes queda todavía con dos invitados más será Anabel quien regrese venga hasta el lunes adiós Continuamos en la mañana de este viernes 28 de junio y vamos a afrontar la última parte de este mirador hablándoles de unas jornadas que bueno son ya las decimoprimeras jornadas de astrofísica que se celebran este fin de semana en el Parque de los Toruños vamos a hablar con Juan Antonio Fernández del Grupo Astronómico Portuense y muchas más cosas Juan Antonio como bien me comentabas antes de entrar vamos a resumir un poquito porque tiene muchas actividades siempre relacionadas con este tema entre manos pero esto en concreto estas jornadas de astrofísica que comienzan hoy mismo por la tarde aglomeran en este fin de semana muchísimas cosas de las cuales podemos aprender ¿verdad? es el fin de nuestras actividades cuando nos ponemos pueden asustar esto de jornadas de astrofísica ¿vale? y en casi ya puede parecer para muchos expertos exactamente ahí está y parece que el nivel va a ser muy elevado pero siempre andamos buscando el acercar a la ciudadanía a las personas de a pie estos científicos estos descubrimientos que muchas veces en el espacio que lo escuchamos en la televisión agujeros negros las manchas solares que si el asteroide o el bólido que nos enfrenta y nos amenaza pues vienen ellos un poco a contarnos cómo están estos campos de investigación cuáles son los avances cuáles son los verdaderamente peligros porque el universo está en expansión el universo está formando y peligros existen ¿vale? pero que ahora mismo estemos amenazados nosotros ni en este momento ni de momento en varias generaciones o sea todavía aquellos que todavía que sigan no, que sigan pagando la hipoteca que no se van a librar no se van a librar mucho menos bueno ¿con qué empiezan estas jornadas? tenemos también una exposición que va a estar si no me equivoco hasta el 14 de julio en la conquista del espacio ¿verdad? sí la lleva José María Madiedo es un investigador asociado al Instituto Autofísico de Andalucía y precisamente uno de los fuertes de este investigador es el tema del seguimiento y control de los meteoritos o bólidos que atraviesan nuestra atmósfera o que pueden ser un peligro para nosotros entonces bueno va a montar una exposición de maquetas en tema de misiones espaciales donde va a explicar en cada maqueta su función y su trabajo en el espacio en el campo de la investigación después él desarrollará una conferencia donde explicará también estos procesos de investigación y cuáles son ahora mismo los proyectos que hay para proteger la tierra contra posibles amenazas del espacio y bueno va a ser una entrada bastante interesante que estará amenizada pues con un apartado que como tú sabes que se llama cultura con ciencia porque como te decía al principio intentamos acercar no solo al oyente de a pie estas grandes investigaciones sino que damos un tinte de apartado de cultura porque siempre la cultura a lo largo de toda la historia desde las pinturas en las cuevas al renacentismo a las fechas de hoy en día la ciencia ha ocupado un papel muy importante y se ha reflejado de alguna u otra manera tenemos Van Gogh con el cielo estrellado o imágenes a la luna o el Giotto con el cometa este que simula la avenida del anuncio en el Belén del nacimiento y bueno siempre se ha utilizado porque el espacio siempre ha sido un misterio y un dogma de poder o de dioses tenemos una conferencia muy interesante a las siete y media peligro de impacto como has dicho de asteroides y cometas pero también el sábado unas actividades muy completas desde por la mañana y también por la tarde con otra conferencia y bueno también apto para todo aquel que quiera acercarse a este mundo sin necesidad de ser un experto en la materia porque hay que invitar a la gente a que se vaya familiarizando con estos temas que pueden despertar el interés de mucha gente sin saberlo de por si recibimos muchas visitas a pesar de que nos llaman gente para reservar espacio porque aunque no tenemos plazas reservadas o limitadas sí que es verdad que el aforo es limitado el salón tiene 60 personas en asientos y no todos más ahí caben entonces hay mucha gente que llaman que intentan reservarse ese asiento por si acaso se llegara a completar y bueno pues en este caso como tú dices por la mañana vamos a tener una visita al Panteón de Marinos Ilustre que no tiene nada que ver con la astrofísica pero sí tenemos esa parte de visitar siempre o hacer alguna actividad relojes solares el Observatorio de la Manía de San Fernando el Museo de Historia Naval el Panteón de Marinos Ilustre y así como otras visitas en otras localidades a nivel cultural y por la tarde pues retomamos otra vez este ciclo de conferencias donde en primer lugar tendremos a Fran Viola un astrónomo y astrofísico que se dedica a escurriñar el cielo y a investigar cuáles son las estrellas variables las estrellas variables son aquellas que varían de brillo nosotros podemos observar el cielo y vemos como las estrellas tintinean pero son todas producto de un efecto óptico por la atmósfera pero las estrellas también tienen distintas actividades con lo cual generan más o menos brillo a lo largo de un periodo de tiempo bueno pues él es concienzudo y muy metódico porque tiene que estar observando continuamente durante un periodo largo de tiempo a esa estrella y ver cómo varía su brillo bueno pues nos viene a contar su experiencia y esos descubrimientos nuevos que ha hecho que acaba de publicar y por último bueno un efecto que nos toca a todos que es el tema de la contaminación lumínica y que Alicia Peregrina como doctora en medio ambiente nos viene a contar cómo afecta a nuestro ambiente natural y a nuestro entorno no sólo al astronómico que es el que siempre acusamos porque no vemos las estrellas cuando hay mucha contaminación lumínica sino verdaderamente cómo afecta a la salud de las personas a la salud de los animales ¿vale? a su vida en el día a día de reproducción y tal y alimentación como así también en el tema de la biología natural bueno qué interesante sobre todo que a todos nos afecta como bien dices Juan Antonio eso de la contaminación lumínica que muchas veces miramos al cielo no vemos absolutamente nada lo vemos todo oscuro pero es que hay algo detrás y algo presente que es la contaminación que no nos permite ver lo que realmente se puede ver por ejemplo en mitad del campo o en una montaña o en la playa hoy en día en las ciudades antiguamente estábamos un poco condicionados porque el tipo de luces que utilizábamos gastaban mucha energía entonces nosotros controlábamos el encendido de las luces en detrimento al gasto ¿vale? y tenemos un control hoy en día con el sistema LED o lámpara de bajo consumo no solo no ponemos si para iluminar un cuarto una lámpara suficiente que si podemos poner tres ponemos tres y si la tenemos todo el tiempo encendida pues para qué la vamos a estar pagando si gasta muy poco ¿vale? eso nos está alterando en nuestro ciclo de vida en nuestro ciclo de actividad normal biológico como personas incluso ya utilizamos muchísimos más equipos de iluminación tipo televisores o otros elementos que iluminan o irradian luminosidad en nuestro dormitorio cuando se supone y según reconocimientos médicos ¿vale? y la ciencia se recomienda que para el descanso total y obtener un buen descanso que eso repercute en nuestra salud tarde o temprano poco a poco la oscuridad en la habitación tiene que ser lo mayor posible y bueno eso de ahora llega el verano abrimos las ventanas para obtener una mejor condición climática en nuestro dormitorio y ahorrar en no obtener aire acondicionado pues se ve dificultado porque vamos a decir nuestro entorno se ve altamente iluminado por estas luces LED que te decía que tanto en el interior como en el exterior de las viviendas se está dando y nos entra lo que se llama luz intrusa ¿vale? y esa luz también nos provoca esa falta de descanso en nosotros y lo mismo que nos afecta a nosotros pues a la biodiversidad en el tema de los insectos de las aves de los peces de la reproducción de las plantas en todo afecta poco a poco y al fin y al cabo todo viene a caer a repercutir en nuestra salud no tenemos conciencia muchas veces Juan Antonio de lo que esto significa porque claro a la vista de todo siempre está la contaminación más visible ¿no? claro lo que entendemos por vamos a reciclar la suciedad pero es que esto es muy importante también para la salud sí a ver te digo por ejemplo hemos tocado el tema descanso en el tema visual igualmente la cantidad de radiación a la hora de elegir las personas por ejemplo no calculan o estiman la potencia que deben tener sus lámparas si sus lámparas deben de ser cálidas o frías ¿vale? y todo eso a la hora de trabajar en entornos como este tú sin darte cuenta si bueno en este caso está claro que tenéis un servicio técnico y un estudio técnico que te controla la luminosidad para evitar sombras para evitar luces en exceso que tú cuando leas un documento el reflejo en la mesa no te estés cegando pero esos son detalles que cuando se trabaja en oficinas o en tu casa o algo no se estudia y el hecho de que un chico o un estudiante o una persona esté encima de su mesa o tú que te lleves el trabajo a casa o desarrolles el trabajo en casa y te esté provocando eso te está dañando la vista poco a poco te está gastando y son situaciones en las que uno cuando llega a cierta edad que todavía no tiene por qué acusar pérdida de visión empieza a tenerla y dices Leche a ver esto lo tenían mis padres con a partir de los 60 años y yo tengo 50 y ya estoy acusando esa pérdida de visión y por qué a mí antes que al otro o sea hemos agotado o hemos castigado más nuestra vista con nuestros ordenadores con nuestros equipos de pantallas táctiles móviles estables o lo que sea y esta mala iluminación que como digo muchas veces ponemos en práctica en casa poniendo más luces LED con más focos de las cuentas y a nosotros sin saber lo que claro como hemos dicho el salud el descanso en los órganos que esto nos afecta si no descansamos bien según los científicos nuestra biología circulatoria digestiva no lo hace bien su proceso de descanso incluso la parte de celebrar y así que encima también durante el día castigamos la vista bueno que interesante Juan Antonio que empezamos hablando como del espacio estamos hablando de esto porque en realidad todo está conectado y todo tiene un sentido y en este caso el grupo astronómico portuense recibirá me imagino yo muchísimas solicitudes de gente que quiere aprender y aprender sobre todo de este mundo tan increíble y desconocido para la mayoría de los mortales que hay que hacer para meterse en esto de la astronomía que hay que hacer para un poquito por lo menos tener conciencia y aprender todo lo que nos estás contando bueno en este caso yo llevo la asociación del grupo astronómico portuense que bien a través de redes sociales de los eventos nuestros públicos que continuamente estamos haciendo a lo largo de todo el año porque tenemos jornadas educativas durante el invierno yendo a centros educativos o haciendo actividades públicas ahora llega el verano es el momento en el que promocionamos más esta ciencia de la astronomía como una alternativa al turismo ¿vale? llamémosle astroturismo o turismo científico que nos va a traer y así tenemos a mucha gente que procediendo de otras localidades nos preguntan si vamos a tener ciertas actividades durante el verano porque además de playa gastronomía y otras actividades culturales hay ciertos días que bueno pues se le parece se le apetece o porque tienen por hobby el tener un poquito de ciencia porque le gusta compartir son momentos también en los que nos pueden venir y conocer y compartir y nosotros por eso lo hacemos todo en jornadas de puertas abiertas son todas nuestras actividades gratuitas ¿vale? a las que se pueden asistir y ahí es donde poco a poco nos vamos conociendo hay que ver también tu disponibilidad en tiempo y ocio para ver si también te puedes gastar o no te puedes gastar en instrumentos claro entonces acorde a tus necesidades o tus posibilidades pues te incorporas con nosotros siempre ¿vale? de una manera u otra que para eso nosotros te asesoraremos y te pondremos y ahora en verano para eso pues todos los viernes por ejemplo entre el los turuños en el puerto de Santa María y el Pinar de la Algaida en Puerto Real estaremos haciendo jornadas de astronomía donde mostraremos el cielo las constelaciones y las estrellas más interesantes del cielo de verano y con nuestros telescopios pues enseñarle a la gente a ver la luna en directo como así los planetas que se nos dejen ver en ese momento bueno para asistir a esas jornadas ya que estamos a finales de junio y se nos viene un verano por delante con muchísimas cosas que hacer que como dice Juan Antonio todo no es pues la playa o salir a cenar hay muchas cosas que se pueden hacer en verano y no se nos pasan por la cabeza yo creo que esto es una buena oportunidad para ir en familia para ir solo porque mirar por un telescopio impone y yo creo que eso a todo el mundo le gusta hacerlo alguna vez en la vida y engancha son como te he dicho al ser puertas abiertas y nosotros lo hacemos muy genérico invitamos a que sea la familia quien venga sobre todo a los padres con los hijos cuando son los hijos los que tienen más iniciativa en el tema este de la astronomía porque después al fin y al cabo directo o indirectamente los padres le compren un telescopio o lleven al hijo o a la hija a realizar actividades de este tipo son los que van como tutor a estar al lado de él y a estar pendiente de él que ellos también adquieren un poco de conocimiento y que es pauta para que si el niño le pide algo ellos sepan si es adecuado o no pues les viene bien en este conocimiento así que hacer estas actividades en familia para nosotros es muy importante y sobre todo mostrarles con el telescopio como tú has dicho eso de cuando una por primera vez un niño un adulto o sobre todo las personas mayores que no han tenido esa posibilidad a lo largo de su edad de su historia el poder mirar por un telescopio nuestros telescopios son potentes intentamos que la contaminación lumínica de la bahía de Cádiz que nos oculta algo de estrellas para eso utilizamos telescopios más potentes para compensar cuando ven la luna al detalle con esos cráteres los impactos en los cráteres o vemos Marte con la zona glacial en blanco Júpiter con sus manchas y sus lunas o Saturno con sus anillos es un sueño sí sí no no verlo con el telescopio muchísimas personas se piensan y uno ronda la broma cuando se sorprenden de esa manera que vamos a cambiar la diapositiva vamos a ver otra porque se piensan que lo que están mirando es a través del ojo de un proyector y no directamente hacia un objeto o sea que la luz como yo le explico de Júpiter directamente rebotada desde él está entrando por la retina de tus ojos para que tu cerebro procese esa imagen y tú interpretes qué es lo que estás viendo o sea que la luz que tú ves procede directamente de ese planeta y sobre todo la luna que es la que más encanta bueno pues al tener todo el mundo hoy en día móviles pues en vez de poner el ojo ponen el objetivo del móvil y llevarse un retrato de muy alta calidad de muy buena imagen de la luna para salvapantallas de la luna o del ordenador y llevarse así de paso también un recuerdo de nuestra visita Juan Antonio cuando se va uno a acercar a este mundo quiere virar por un telescopio quiere formar parte de estos encuentros que hacéis en este caso por ejemplo hace falta tener algún telescopio o puede ser por primera vez puede utilizar los vuestros y si alguien quiere ya meterse más en este mundo ya le aconsejáis pues que adquiera algún tipo de telescopio imagino que habrá muchos tipos para iniciados para expertos estos que se nos abre un mundo aquí increíble sí me alegro que me ha hecho la pregunta porque precisamente cuando antes hablábamos de si viene en familia muchísimas personas que cuando se quiere asociar a un grupo lo primero que me dice es que no tengo telescopio es que no tengo instrumentos para nosotros es lo primordial o sea que la primera persona que venga porque la cantidad de distintos telescopios que hay y la cantidad de actividades que hacemos como te decía el hecho de que tú quieras comprarte un telescopio grande ¿puedes económicamente? sí, puedes transportarlo porque igual tu coche no puede introducir un telescopio de esas dimensiones no abata asientos no se comunica la maleta con los asientos y entonces tienes un telescopio para tenerlo en casa ¿lo vas a tener en casa? ¿cuántas veces al año lo vas a sacar? ¿lo tuyo es ocasional una vez en verano cuando tengas vacaciones? entonces a raíz de un cuestionario de preguntas y saliendo con nosotros él verá los distintos tipos de telescopios que hay y dentro de sus posibilidades elegirá el que mejor le convenga en ese momento sus necesidades también y lo que lo vaya a utilizar porque claro imaginemos que solo tienen la oportunidad de hacer con vosotros vuestros encuentros pero como una persona a nivel usuario para entendernos puede tener un telescopio en casa y cómo y dónde se puede utilizar a ver como utilizarlo puede utilizar en su azotea o en su jardín si dispone de él ¿vale? ¿por qué? porque observación por ejemplo a la luna con la luminosidad que tiene no importa el punto da igual las luces que haya en tu entorno la luna emite tanta luz que nada te oculta o nada te merma ¿vale? o sea la luz la luz de la luna se impone a las luces locales y para ver los planetas dado que estamos en la casa con mucha contaminación lumínica aunque parezca mentira los planetas visualmente se nos aparecen como estrellas pero vistos por el telescopio revelan su imagen real y nos descubren si son Marte si son Júpiter si son Saturno u otro planeta también podríamos hacerlo verdad que vamos a perder calidad vamos a poder perder un cierto detalle pero no precisaría de ningún transporte ni nada sino caprichosamente ahora estamos en casa llega mi momento relax no quiero tener nada se me apetece o hace calor y quiero estar en mi azoteo en mi jardín disfrutando del agradable fresco de la noche saco mi telescopio y echo unos minutos pues observando esos objetos que se pueden hacer perfectamente bueno que bien lo digo porque aquellos que estén pensando en comprar un telescopio eso sí siempre es bueno vuestro asesoramiento y hacer un poco de iniciación con vosotros claro es que eso es ideal me has estado contando que aparte del grupo astronómico portuense hay muchas más actividades que realizáis que vamos a contar con vosotros este verano para que nos contéis también porque es muy interesante y sobre todo de cara al mundo infantil a despertar esa conciencia y esas ganas de conocer este mundo a los pequeños mira en eso como promotor de turismo científico con la fundación descubre nos intentamos acercar precisamente más a ese sector ahora en verano hay muchísimos campamentos áreas de bienestar social y de asociaciones que se dedican a estudiantes o a niños con problemas o dificultades de cualquier índole en verano realizan muchas actividades de este tipo entonces nosotros tanto con grupos scout como con grupos de este tipo dedicamos actividades de campañas de observación o de orientación de en el cielo para que ellos sepan también como una actividad didáctica más les exponemos el cielo precisamente ahora recientemente antes de ayer estuvimos en Algeciras un encuentro a nivel nacional con chicos con niños afectados de cáncer y era un día de convivencia estábamos con toda la familia y nos llamaron para que organizáramos una actividad con ellos en este caso no fue nocturna no fue de observación del cielo sino de actividades en taller para crear un cohete cohete que después ellos lanzarían en el jardín del hotel y la verdad que bueno me imagino la experiencia lo pasamos estupendamente porque todo con material reciclado estuvieron ellos pintando coloreando recortando haciendo ese cohete que utilizábamos con botellas de refresco y que después nosotros con una plataforma que llevábamos especial y con aire comprimido lanzábamos y que bueno era algo excepcional como disponer de un objeto que volaba hecho por ellos mismos Juan Antonio de todos los años que llevas metido en este mundo claro nos queda poco tiempo pero para resumir un poco la experiencia también de vivir como se va avanzando tecnológicamente científicamente en esto ha sido brutal los últimos avances ponen en evidencia todo lo que lo poquito que sabemos y lo que por desgracia nunca vamos a poder saber es de vértigo porque uno mismo cuando empieza en esto y digamos yo tomo digamos la iniciativa de empezar a ser divulgador o a compartir ciencia y al mismo tiempo aprender y a formarme para poder estar a la altura te hablo de 20 años atrás 25 inicios del ordenador y todo era a través de libros si nos cogiéramos los libros y los ordenadores de aquella época a la fecha de hoy en día todo está obsoleto o sea el descubrimiento de como son los agueros negros como la galaxia la evolución el Big Bang el descubrimiento de nuevos planetas y esos planetas la búsqueda ya de vida en otros planetas o sea y bueno y en lo que es la tecnología aeroespacial igualmente o sea todo ha crecido de tal manera que cuando tú hablas con gente tan joven de hoy en día ellos han nacido con esta tecnología que cuando yo les cuento les digo si tú supieras como yo me inicié y entre nosotros no hay tanta diferencia temporal ¿vale? para lo que es la historia en mi época eso no lo había en mi época teníamos que ejercer este trabajo de otra manera más laboriosa ahora no ahora ya hoy en día con las tecnologías se nos facilita todo ese pero es que si miramos 10 años nada más que es poquísimo ya han cambiado muchísimo sí, sí bueno y los investigadores igual o sea el investigador José María Madiedo la tercera vez que viene y cada vez que viene nos cuentan los nuevos avances porque van cambiando las cosas o sea hay que borrar o hacer un poco de tachón en el capítulo que puse anterior y modificar porque se ha descubierto abriendo una puerta le salieron 5 puertas más que responder 5 preguntas más que responder y como tú dices no sé si llegaremos algún día a conocer igual que de infinito es el universo y de grande y de expansivo mentalmente se nos escapa se nos escapa somos hormiguitas muy pequeñas con la tecnología que vamos descubriendo hoy en día nos irá abriendo sí, avanzando un escalón más pero una ventana a otro universo nuevo que tendremos que trabajar y descubrir que eso son las nuevas generaciones para las que nosotros las que vienen las que vienen ahí está intentamos formar o educar pues muchísimas gracias Juan Antonio Fernández del Grupo Astronómico Portuense ya saben estas jornadas que van a durar este fin de semana pero que esto le pueden abrir la puerta a todos ustedes a quienes estén interesados obviamente en iniciarse en este mundo maravilloso sobre todo insisto que viene en una época de vacaciones de sol y playa pero también para aprender y de forma divertida sobre todo enfocado a los pequeños yo desde aquí invito aprovecho ahora el momento para deciros que vamos a realizar actividades de lunes a sábado todos los días de la semana menos los domingos que descansaremos durante toda esta estación de verano hasta el 14 de septiembre y vamos a estar por toda la provincia de Cádiz haciendo estas actividades vamos a estar en Rota vamos a estar en Chiclana vamos a estar en el Puerto Santa María en Puerto Real en Jerez en Sanlúcar de Barrameda en pueblos de la Sierra de Grazalema o sea vamos a estar en muchos sitios cualquier persona que quiera contactar con nosotros bien redes sociales bien a través de internet en Google busque grupo astronómico portuense y localizará nuestro correo electrónico o nuestro teléfono y desde ahí ya pues les pondremos la información de cuáles son las actividades que mejor deje por cercanía o por fecha intuyo que va a haber mucha gente tenemos suerte a la hora de ser una actividad muy habitada en el Puerto Santa María andamos siempre entre las 50 y 100 personas pero para eso tenemos socios en la agroassociación y llevaremos tantos telescopios y monitores como demanda de personas interesadas muchas gracias estaremos muy pendientes de vuestra actividad durante este verano y hasta otro día muchas gracias a vosotros y bueno nos veremos pronto seguramente contando las perseidas por supuesto que sí sin lugar a dudas es un tema que nos apasiona a todos y aquellos que no lo han vivido nunca pues seguro que descubren un mundo decirles que la semana que viene ya arrancamos el mes de julio va a haber cambios en la programación a las 9 y media tendrá lugar Cádiz al día siempre en directo a las 10 ángulo abierto y a las 10 y media de 10 y media a 11 y media el mirador después a las 11 y media Cádiz contigo o sea que un cambio en la programación por aquello que estamos en verano para que lo sepan ustedes si estén siempre con nosotros que pasen un buen fin de semana